No, me llamó la Carolina antes de contarle a la Julieta, obvio. No, me llamó la Carolina antes de contarle a la Julieta, obvio. Tal como escuchó, Carolina Mestrovich se casa con su novio, el actor venezolano Jonathan Quintana, compromiso que la cantante anunció en su Instagram. Me enseñaste cómo era la primavera en Júpiter y en Marte, escribiste canciones en mi alma con tu belleza y tu arte, te metiste en mis sueños y de repente y para siempre, y lo que llegó inesperado, hoy sentido a todo le ha entregado. Al fin puedo entender que nos hemos reencontrado y diría una y mil veces sí para continuar este viaje a tu lado. Y nosotros nos preguntamos qué le pareció a Mario Velasco este compromiso y ¿sabes? El ex de Carolina no tiene más que lindas palabras para ella. Ella está súper bien, está súper feliz, yo creo que en medida de eso que es lo más importante, al final la noté bien a ella y yo creo que es un paso importante en la vida de todas las personas, que lo disfrute, todo es lo mejor para ella, la verdad, y para los dos, la verdad, lo mejor para los dos. Y es que sin duda la relación entre Mario y Carolina es muy buena, tanto así que cuando la Argentina vino a Chile hace poco, le presentó a su nuevo novio. A Jonathan lo conoció ahora que vino, que es su futuro marido, digamos, estuvieron promocionando la serie acá, entonces lo aproveché a conocer, me pareció súper simpático. Ve, si a pesar de no ver resultado como pareja, el respeto se mantiene. Tanto así que antes de contarle a su hija, la ex Gingo llamó al anfibio para contarle y que no se fuera a enterar por ahí, como debe ser, pues. No, me llamó la Carolina antes de contarle a la Julieta, obvio. Y es que sabe, cuando hay niños de por medio, lo más importante es el bienestar de los retorios. Y todos los problemas que existen entre los adultos se deben dejar de lado. De repente cuando los quiebres están muy encima, de repente queda y uno tiende a mezclar de repente de lo que fue la relación con finalmente lo que va a ser el cómo poder llevar y educar a tu hijo. Pero creo que hay que separarlo, de todas maneras. En definitiva, uno lo que tiene que buscar es el bienestar de tu hijo y de la mano de eso es donde al final hay que tomar las decisiones y obviamente respetar y comunicarse. Yo creo que el secreto más que nada está en tirar para el mismo lado. Si la relación ya no siguió adelante, lo único que hay que pensar es en los niños. ¿Ves si todo se puede superar? Y en este caso es tan cordial la relación que nosotros nos preguntamos si Mario estará invitado a la celebración. No, la verdad no me invitaron, pero no creo que hubiese podido ir tampoco por una cuestión de pega, ¿cachai? O sea, igual es difícil, también es caro, si me hubieran invitado todo pagado a lo mejor lo hubiese pensado y hubiese pedido permiso en la pega. Pero en general no me dan los tiempos como a poder haber ido, pero no, o sea, de todas maneras no me hubiese extrañado tampoco. Me explico, o sea, que me hubiesen dicho, oye, vente al matrimonio, traes a la Julieta, no sé cualquier cosa, como que también está todo bien, no hubiese sido como... Claro, absolutamente, sí, cordial, bien, tranquila. Bueno, el bailoteo se lo va a perder, pero lo importante es que la relación es buena y solo hay cariño entre estos dos ex chicos y gingo. Mira, es lindo ver a Mario en esta faceta, fíjate. Me gusta verlo como un padre muy comprensivo, muy presente, un ex más maduro, dice, porque además, claro, Carola tuvo el cuidado y me parece que eso es súper importante de venir con la persona con la cual va a contratar el matrimonio. Claro, con la que va a compartir... Se lo presentó, ¿no? Además con la que va a compartir realmente el resto suya, perdón, Claudia. No, es que yo estoy de... te juro que a mí me... Te llegó. No, yo lo felicito a Mario y a Carola también, pero yo como madre, quizás muy aprensiva, no podría estar lejos de mis hijos un día a día como por elección, Carola. Claro. Lo está viviendo porque ella elige partir por un proyecto laboral que me parece súper bien porque ella está priorizando en ese minuto eso, crecer, que me parece fantástico por las mujeres que toman esas decisiones, pero que me parta un raso en este mismo instante, yo no podría alejarme de mis hijos, no podría tomar una decisión de esa magnitud por un proyecto laboral, por un hombre, por nada. De verdad siento que son de unas personas que quizás las admiro, admiro esa fortaleza, porque me imagino que no debe ser fácil tampoco para Carola tomar esa decisión, pero imagínate tú estar en un lugar, en Los Ángeles, en el día a día trabajando con tu pareja felícito y tu hija lejos. O tu hijo, me muero, me muero en vida, no nací en esta vida, no podría jamás. Pero puede ir, no también, puede ir, no, estamos pensando en el otro lado. O no, o a lo mejor en algún momento ella también decide, Mario ya vivió dos años contigo, ahora dame la oportunidad de irme yo dos años con la niña. Pero ¿es egoísmo o es generosidad? Yo creo que, chuta, qué interesante. Uy, chuta, a mí me parece súper bien, yo creo que uno tiene que buscar quién es y lo que quiera ser, porque si no también puede ser una carga para su hijo o ser una mujer frustrada. Porque también traspasáis las frustraciones. Yo estaba pensando en eso, en primera instancia, cuando yo veo la noticia, me pasa similar a lo de la Claudia, ¿ya? En primera instancia. Pero ¿cómo puede ser más importante tu trabajo que tu ser? No, pero es más importante. Mira, yo veo aquí fotografías de ella con su hija de vacaciones. Bueno, de hecho, no sé si hoy día, pero por lo menos hasta la semana pasada la hija estaba en Estados Unidos, se la llevó, estaban compartiendo. Yo no sé si se trata de más o menos importante. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros mucho hablamos de estas mujeres que se dedicaron, y lo estábamos hablando hace un rato, que se dedicaron solo a ser madres, solo a ser madres, y se dejaron ellas como personas de lado. Yo creo que la Carola está diciendo, está haciendo algo hoy en día, que es un discurso que muchos tenemos, pero pocos efectivamente se atreven o tienen la valentía, como decía la Claudia, de llevarlo a la práctica. Y ella probablemente le está diciendo en este minuto, tengo la opción, me puedo ir pésimo, de que después de esta serie que grabó en el canal de Infantil, me llamen para otra, pero tengo que estar acá, tengo que hacer el lobby acá. Y el hecho de que me vaya bien en esto, no significa que lo priorice por sobre mi hija, significa que quiero darle también un mejor futuro a mi hija, y quiero emocionalmente yo estar bien para entregarle esa herramienta a mi hija. Es que Michael, yo creo que no es lo uno o lo otro, porque a mí me llena muchísimo ser madre también, y me gusta mi rol de madre, y lo disfruto, y lo hago con alegría día a día, y me gusta levantarme, y ¿cachai? ¿Puedo disfrutar yendo a León llevando los colegios? O sea, yo no podría estar yendo a trabajar, y no saber cómo se despertó hoy día mi hijo, no saber qué, sin ese, no sé. Pero ¿qué sería lo mejor, según tú, en distintas formas? Eso me frustraría mucho más. ¿Cata, según tú, en el mejor que se llevara a una niña? ¿Eso, que se llevara a su hija? Sería como lo mejor, según tú, digamos, sería como lo más... No sé, yo me los llevaría hasta Marte, si me mandan a Júpiter, yo voy con ellos. Yo creo que eso, es que lo que pasa es que eso es tan personal, ¿no? Como que lo que te hace es pleno o plena, pero también eso es lo que yo quiero saber, es parte de la evolución de una persona, es egoísmo, es generosidad, es... Pero en el caso de la Carola, tal vez... No lo sé, no las quiero jugar para nada. Piensa que la Carola se fue allá sin saber cómo le iba a ir, se fue con otro novio, no con el que tiene ahora, de hecho, o sea, a ver, no lo estoy diciendo en tono de crítica, estoy diciendo que en el fondo, su vida dio un giro en 180 grados. Ella conoció a Jonathan, este chico que me parece que es venezolano, lo conoció ahí porque son compañeros de serie. Ella nunca pensó que en grabaciones de... Son compañeros de elenco. De elenco, de la misma serie. Nunca pensó, Claudita, que en un par de meses se iba a enamorar a tal punto que recibió a Nillo y a tal punto que dijeron, sí, vamos, casémonos, ¿no? Y yo todo este año voy a estar corriendo entre Chile y acá, pero me voy a sentar acá en Los Ángeles, creo que es, para poder ver mi carrera profesional y también para estar con él, para que el matrimonio empiece a surgir. Y quizás por ahora tampoco era tan fácil llegar e irse con su hijo. ¿Puedo pensar mal? A ver, mi duda es, ¿puedo pensar mal? Después de ya él nadie puede pensar mal. No, no, sí, pues es que uno queda en otro mood, pero es que quiero pensar un poquito mal. Pero él tiene la nacionalidad. No se necesitamos un modo luz. ¿Ya te dijeron luz? Él tiene la nacionalidad. ¿Qué parte de luz? ¡Ya no se me dice que es un modo luz! ¡Pedazo de idiota! ¡Luz! Es que si él tiene la nacionalidad... ¿Qué es tan amargo? Para explicarle a Cata y a Claudia, si él tiene la nacionalidad y ella se casa, ella recibe inmediatamente la sociedad y tiene residencia y va a poder trabajar mucho más cómodamente. Y es un acceso al que muchos profesionales que están ahí instalados ni siquiera pueden tener la posibilidad. No solamente por el pacto de que, ok, hagámoslo esto como un negocio, sino que yo creo que también ella está viendo, con esta opción de casarse, un mundo que se va a abrir, que acá no se le va a abrir jamás. O sea, a mí me parece eso súper válido. Es justo que ellos también elijen ese camino y no tienen nada de más. A mí me parece súper válido, si es que fuese así, digamos, si es que eso es lo que ellos están buscando. También, o sea, si tú te enamoras de alguien y ya estáis... Como un agregado. Chuta, bueno, yo quiero estar con esa persona. Es que estabilizarse en el extrae, claro. Sobre todo en Estados Unidos es muy complejo, te dan visa de trabajo por cierto tiempo, si es que tu empleador te pelea y te quiere representar frente al Estado. En cualquier país que no sea el tuyo. Bueno, claro, si no te dan unos meses después, te vas.